También más dos o tres pavadas Lo que vamos a ver ahora es increíble Y bueno, me imagino que no solo las quieren ver Sino que también las quieren escuchar Así que en esta ocasión Mi compañero Edgardo se va a acercar a las participantes Y les vamos a plantear una pregunta Para ver qué opinan cada una de ellas Atento Muy bien, con permiso Tancu Barenbo presente Buenas noches A la pregunta Vamos a la pregunta Si fueras Miss Uruguay ¿Cómo presentarías a nuestro país en el exterior? Adelante, Tancu Barenbo Señoras, señores Niños y jóvenes Señores jurados Muy buenas noches primeramente para todos ustedes Si yo tuviera que representar Uruguay en el exterior Diría las tres cosas básicas de este certamen Que es el turismo, la cultura y los valores Primero en principal les comentaría que es un país muy pequeño Que es un país pequeño, de tamaño Diría que Uruguay es un pequeño pero gran país Pero muy grande en valores Por sus costas oceánicas Tiene un excelente nivel de atracción turística Hermosas playas, termas, espacios verdes Bien nos caracterizamos en Uruguay natural Tenemos mucho verde, mucha naturaleza Como son las plazas Los montes Los verdes campos Es un hermoso país Con plazas Hermosas playas Costas oceánicas Con hermoso clima Con un paisaje hermoso Así que no se puede perder el turismo Que es lo que nos lleva siempre adelante Y yo creo que la cultura, los valores, el turismo Y les vamos a plantear una pregunta Para ver qué opinan cada una de ellas Diría las tres cosas básicas de este certamen Que es el turismo, la cultura y los valores Y yo creo que la cultura, los valores, el turismo de Uruguay Se basan en lo natural Con todo lo que esta palabra significa Respecto a la pregunta Creo que un ejemplo de mujer como debe ser Miss Uruguay Debería ayudar a pulir este gran diamante que es nuestro país Este lugar que no solo posee lugares maravillosos Paisajes naturales que invitan al relax Sino personas solidarias y humanas Sino personas solidarias y humanas También podría contarles que la gente es sumamente cálida Sencilla Y también les contaría de mi gente Mi gente tan sencilla Una de las grandes riquezas de Uruguay Es la cultura, la gente La gente del Uruguay es muy sencilla Tranquila, amistosa, humilde La gente es solidaria, respetuosa Además cultivamos valores como solidaridad, respeto Donde la solidaridad, la tolerancia Y más que nada el respeto por el otro Son valores sumamente importantes para nosotros los uruguayos Y hacen que todavía perduren valores tan importantes como la tolerancia Sobre todas las cosas quisiera destacar que los uruguayos Aparte de ser muy cultos y educados Destacados, destacadas personas en el mundo De la cultura Después la cultura La cultura somos un país que nos caracterizamos por ser muy cultos Mi país es muy culto Tenemos una alta alfabetización Tenemos una alta alfabetización Nos caracterizamos por tener los valores muy bien marcados y definidos Eso creo que sin duda es lo que nos marca un perfil de identidad Que nos caracteriza y nos hace distintos Un país muy pequeño Que es un país pequeño Pequeño pero gran país Espacios verdes Tenemos mucho verde Verdes campos El turismo El turismo La cultura La cultura Cultura Por ser muy cultos Muy cultos y educados Pero muy grande en valores Valores tan importantes Valores sumamente importantes Y los valores Valores Y también les contaría de mi gente Mi gente tan sencilla Sencilla Muy sencilla Después los valores Que para mí es lo más importante O sea que es lo básico en una persona Y es lo que nos hace personas Entonces es eso La personalidad de uno A nivel nacional puedo decir Que me gustaría Que se pudieran reforzar Nuestra identidad como uruguayos Para que pudiéramos integrar La aldea global Con mayor seguridad Nosotros mismos A nivel mundial Considero que es importante Atento A nivel mundial Considero que es importante Atento En cuanto a su cultura Nos es propia Y es única El candombe Los mates con amigos Su gente es hospitalaria Amable Y sobre todo Muy divertida Les diría que no se lo pueden perder Porque es realmente un país Maravilloso Podríamos saber El fin del país Y lo otro